Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Ayer contemplamos el poder de Jesús. Él sí puede. Pero de qué nos valdría que Él pudiera si no nos amara. Él nos ama con un amor inmenso. El corazón de Jesús te ama a ti personalmente. Un amor que no se decepciona. Un amor que sabe todo lo que puede pasar contigo. Yo recuerdo cuando era joven que me iba a confesar muy triste por mis pecados. Y el Padre Agustín me decía, ya cuando Jesús te escogió y te llamó, ya Él sabía lo que tú le ibas a hacer. Y así te escogió y te amó. El Señor nos ama a pesar de nuestras miserias. Él que lo ve todo podría perfectamente despreciarnos. Y no lo hace. Él ama a los pecadores y nos levanta. Solamente hay que volverse a Él. Ese amor tierno de Jesús. Confía en Él. Él se fija en ti. Cada vez que veas un crucifijo, piénsalo. Fue por mí que Él llegó hasta la cruz. Esa es la infinitud de su amor. ¿Cuál es el amor que Jesús siente por ti? Seas quien seas. Sé que por este canal le estoy hablando a personas que están privadas de libertad. A personas que han cometido delitos. A personas que están muy avergonzadas. Porque nadie sabe su pecado. Pero ellos sí lo saben. Y no se atreven a levantar los ojos al cielo. Pues yo les tengo esta buena noticia. El Señor los ama a ustedes. Porque la Biblia dice en el Cantal de los Cantares. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Es como un fuego. Que no hay agua en el mundo que lo apague. Y nos dice el Señor en Isaías 54. Se moverán las montañas del lugar. Los cerros cambiarán de sitio. Pero mi amor por ti no cambiará. Es un amor que no cambia. Un amor que siempre está allí. Solamente hace falta que tú correspondas al amor. No conviertas el amor de Jesús en un amor no correspondido. Sino que con todo tu corazón. Dile el sagrado corazón de Jesús. En ti confío. Entrégate ese amor que te está esperando. Que te está guardando siempre. Un amor que siempre está a tu lado. Y que no te exige nunca nada. Ese es el amor de mi Dios. Ese es el amor de Jesús. Te bendigo con ese amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.